1, 2, 3, y... Deshacer, muy bien, solo pierde mi tenor, no me cambies, no me busques, que esta vez no voy a caer, y bien, si no estás, puedo ver la libertad, si no estás, ya no habrá por qué llorar, si no estás, también puedo respirar, yo sin ti estoy bien.